Vamos con otras notas, el Gabinete Económico asegura que la intervención a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica aprobada por el Consejo de Ministros tiene como propósito lograr la estabilidad del sector eléctrico. Escuchamos al presidente del Banco Central, a la ministra de Finanzas y también al presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COE. El Consejo de Ministros aprobó un PCM con el cual le da paso a una intervención a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con el fin de lograr la estabilidad financiera de la ENE, proceso fundamental para el rescate del subsector eléctrico. Pero como miembro del Gabinete Económico, estoy seguro que el objetivo es precisamente sanear la finanza del ENE como parte del gran proyecto que existe de transformar el sector eléctrico. ¿Se va a revisar contrato, se va a revisar todo? Lo desconozco, fíjate en los detalles. Sí tiene un objetivo final que es precisamente lograr la estabilización financiera del ENE. ¿La intervención es la mejor opción? Claro, se tiene que lograr. Es un reto que tenemos como miembros de este gobierno. Es un reto que se ha venido dando. En el momento, hubo unos años donde hubo una mejora. Hay que reconocer que en los últimos dos años se ha deteriorado de nuevo. Y es algo que se debe de resolver. Una vez que se vaya resolviendo este tema financiero del ENE, van a existir más recursos en el Tesoro, recursos que pueden ser utilizados para este tipo de programas. La Secretaría de Finanzas asegura que el gobierno tomará medidas contundentes para lograr la estabilidad financiera de las empresas del Estado. Lo que sí puedo decir es que medidas muy importantes van a estar siendo anunciadas en este tema y las otras empresas, la otra empresa que es Ondutel también. Creo que es ya el momento de tomar las decisiones que correspondan, más o menos en las líneas que habíamos reposado desde el año pasado. Por su parte, los empresarios esperan que el gobierno de una vez por todas ponga a funcionar al 100% la ley marco del subsector eléctrico para lograr el rescate del ENE. La empresa nacional de energía eléctrica es el problema más grave económico que tiene el país y los hondureños, entonces estamos instando al gobierno para que tome medidas urgentes. Las pérdidas técnicas y no técnicas son altísimas, están llegando casi a 35%, 36% y creemos que es insostenible. En los próximos días, la secretaria de Finanzas dará a conocer las acciones que contiene el PCM que autoriza al Ejecutivo la intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Con imágenes de Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV.